Coronavirus ataca al fútbol. Ronaldo ha dado positivo en coronavirus y es que el jugador portugués tiene preocupado a muchos clubes del mundo, ya que ha estado junto a Mbappé, junto a Varane, junto a Sergio Ramos y a otros jugadores cuyos clubes han mostrado su preocupación. Entonces, hay que decir también que Cristiano Ronaldo es seria duda para enfrentarse al FC Barcelona, partido, recuerden, de fase de grupo de la Champions, que se jugarán dos semanas, ya que es el tiempo que el portugués va a tener que estar confinado. Dejamos a Italia porque allí la pandemia está haciendo estragos en la Serie A. Todo ello lo ejemplifica el Nápoles, quien decidió no viajar a su partido frente a la Juventus, y la Federación Italiana le dio el partido por perdido por 3-0. Los de Gattuso han alegado que están confinados con varios jugadores infectados por el virus y aún así la Federación Italiana les ha denegado este recurso y les ha dado el partido por perdido. Así que así está la Liga Italiana. También hay noticias en la Premier League, León, y es que tampoco se libra esta Liga, como hemos dicho antes, donde un jugador español, además, que acaba de aterrizar en la Premier League, como es Thiago Alcántara, no se ha librado tampoco de dar positivo, y es que el nuevo jugador del Liverpool ha sido apartado hasta nueva orden. Asimismo, también volvemos y cambiamos de Liga. Viajamos también hasta Francia, donde la Liga, el Paris Saint-Germain, se vio sin casi la mitad de las estrellas. Neymar y Mbappé han sido las cabezas más visibles de esta pandemia, que, como decimos, no ha dejado títeres sin cabeza en el fútbol. El fútbol femenino se ha visto afectado por esta nueva normalidad, ya que varias ligas europeas han sido olvidadas al ostracismo, como la holandesa y la española, que fueron anuladas, y ahora han comenzado mucho más tarde que la de sus homólogos masculinos. Seguiremos con más actualidad en ídolos, ya sabéis. Queremos algo que sea rápido, cortito, para que se siga cada semana la actualidad del fútbol. Del deporte, pero sobre todo de esta pandemia que no se sabe cómo va a acabar. Ya sabéis, para seguir nuestros vídeos, suscribiros, activar la campanita y ya sabéis que aquí estaremos para todo. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!